Un curso de alegría. Módulo 4, Relaciones, lección 3. Hoy vamos directamente a la pregunta. Dice así, si no te quieres a ti misma, no puedes querer al resto. Sé que es así y hay cosas de mi persona que no me gustan y me gustaría cambiarlas. Peso más de lo que pesaba. Intento ponerme a régimen y comer más sano. No me gustó nada en estos momentos. ¿Qué hago ante eso? Que pueda mirarme al espejo y me vea bien, eleva mi autoestima y me ayuda. Sé que estar más delgada no significa que vaya a estar más contenta, pero me ayuda. Esta es mi perfección en este momento de mí misma. Todos los ejercicios que me has dado, los he hecho y me han dado resultados. Espero que esto que me digas también me funcione. Bueno, vamos a ver si te funciona lo que te digo. Lo que te voy a decir en realidad no tiene que ver mucho con que hagas una dieta, aunque es muy interesante hacer dieta y ayuda, y hacer ejercicio también ayuda. La creencia que tienes sobre tu cuerpo emite una vibración y esto tiene mucha más importancia que la dieta y el ejercicio. Date cuenta que te estás siempre pensando con un cuerpo que no te gusta. Debes empezar a pensar de otra manera sobre tu cuerpo. Lo que nos explica la física cuántica, que es pura ley de atracción, y es que lo que ves como tu cuerpo ahora es el resultado de ir viéndote cada día con más peso. Es posible que verte con más peso lo hayas hecho de manera inconsciente, sin darte cuenta. Tú te vas mirando, te vas viendo, no estás consciente del mensaje que le mandas al campo cuántico. Y según la física cuántica, tu cuerpo es un campo uniforme, inmaterial e interconectado y unificado que en potencia lo es todo. Pero físicamente no es nada, fíjate lo que es. El universo cuántico está esperando a que un observador consciente, es decir, tú llegues e influyas a través de tus pensamientos en esta energía en forma de materia, es decir, en tu cuerpo, con tu mente y con tu conciencia. Así funciona la física cuántica. O sea, potencialmente puedes tener el cuerpo que con tu mente y tu conciencia proyectes. Es decir, que el cuerpo que ahora ves, poco a poco, lo has ido proyectando con tu mente y tu conciencia cada día, cada día, cada día, hasta conseguir esto. Entonces, si empiezas desde ahora a hablar y a verte como deseas estar y dejas de hablar y de verte como no deseas estar, en un futuro próximo serás de otra manera, tendrás el cuerpo que deseas tener. Vamos a hacer un ejercicio para eso. Porque una vez que tengas muy claro cómo funciona esto, cómo puedes producir un efecto y hacer un cambio en tu cuerpo, puedes hacerlo en cualquier ámbito de tu vida. Entonces, en el próximo audio, un ejercicio para que empieces a entrenar la capacidad del observador que eres tú y para que afectes a tu cuerpo o a cualquier cosa que desees, pero sobre todo para que empieces a tener ese cuerpo que deseas. Vale, pues ahora os dejo el ejercicio y como hay gente que me lo pide el audio porque le cuesta mucho leer, aquí va. Para este ejercicio, como siempre, si tienes la pulsera, la usas. Pero sobre todo, usa tu imaginación para el ejercicio porque es muy importante. Vamos a hacer un ejercicio y vamos a utilizar, escribir lo que queremos detalladamente y además imaginarlo al mismo tiempo creando la escena virtual de lo que queramos. Y solo nos vamos a quedar con la escena, con una escena, con una escena con el resultado ya obtenido. No cómo voy a conseguirlo, ni dónde, ni tengo que... nada. Es decir, solo voy a describir lo que quiero visualizando la escena y solo voy a describir la escena y solo me voy a quedar con la escena que es el resultado ya conseguido. Porque si me enredo en lo otro, envío... como lo veo difícil de conseguir por mis propios medios desde la mente B1, lo que hago es enviar un mensaje muy lioso al campo cuántico. Entonces, empiezas y coges papel y lápiz y también te pones la pulsera y empiezas a activar tu imaginación desde la mente B3, ¿vale? Este ejercicio es súper... es muy poderoso, es una herramienta que a mí me gusta mucho. Es la creación de la realidad virtual junto con la pulsera. Y además, para que sea más efectivo, lo vamos a escribir en un papel, ¿vale? Entonces, coges este papel y primero haces una respiración lenta y profunda porque es importante oxigenar las neuronas y te centras mucho y te pones a escribir detalladamente esa escena. No lo que vas a hacer, sino esa escena en la que ya has conseguido tu deseo. ¿Cómo estás? ¿En qué lugar estás? En ese lugar nuevo de trabajo que tanto te gusta. Era la escena que le explicaba a Rumi y que lo entendió y lo materializó al instante. Es decir, tienes que imaginar una situación en la que ya has conseguido ese trabajo nuevo o ese dinero o eso que querías. Estás ya en ese nuevo lugar. Imagínate qué ropa llevas, describe detalladamente esa escena con quien estás hablando. Pero esa escena, no cómo voy a llegar a ella, sino ya he llegado. Tómate todo el tiempo que necesites para pensarla. Y recuerda, pensarla desde la mente B3. Aquí te sorprenden, tocan al timbre, llega el trabajo, llega la pizza. Tienes que sentirte muy bien cuando estés escribiendo y cuando estés visualizando. Dedícale minutos a visualizar la escena de cómo quieres ese trabajo, de cómo te encuentras, sobre todo de cómo te encuentras, de con quién estás hablando. Recréate ahí sintiéndote muy bien. Olvídate de cómo va a suceder, nada de los detalles, de todo eso, nada. Eso lo sueltas. Eso no lo necesitas en esta escena. Solo siente la certeza de esa escena. Siente la real y disfrútala. Este ejercicio lo vas a repetir durante nueve días. Y vas añadiendo, si quieres, algo nuevo a la escena. Puedes entrar a tu escena virtual en cualquier momento del día que te apetezca. Pero primero entras desde el optimismo máximo, desde la mente B3, con énfasis, con alegría, con entusiasmo, ¿vale? Y este ejercicio es muy poderoso. Recuerda hacerlo bastantes veces, las veces que por lo menos nueve. Y la clave está ahí, en que lo hagas desde la alegría, no desde la preocupación y a ver. Y tampoco, y luego lo sueltes, no a ver cuándo llega. Ya ha llegado. La realidad ya está ahí. No llega porque estás mirando, dice la píldora dispensa. Nos tiene que sorprender. Es como cuando recibimos la pizza desde la mente B3. Nos sorprenden tocando el timbre. Pues esto tiene que ser igual. Esta es la clave para acceder y para estar cerca de la mente A, que es nuestra aliada. Para que pueda llegar el deseo. Trabajan juntas. Desde ahí, desde este estado de alegría, lo que haces es acelerar el proceso de materialización de tu deseo, de tu trabajo, de lo que quieres. Así es que a practicar y a esmerarse. Venga.